El asambleísta, el asambleísta Ron tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quiero empezar con el punto de orden que le había solicitado. Está en el uso de la palabra. Gracias. Me tuve que ausentar de la sala a comprar un café, porque yo soy un hombre de cuerpo caliente, presidente, y aquí hace mucho frío. Lamentablemente no soy autoridad y no tengo quien me traiga el café, por lo tanto no estuve a su llamado. Ahora quiero empezar la parte formal de mi intervención. Y quiero empezar dirigiéndome a usted como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Señor presidente, lo ocurrido ayer en la noche en los canales de televisión, créanlo, es sucio, es artero, que se haga una cadena nacional de la Asamblea Constituyente para sacar una información sesgada. Haga el favor de señirse al tema. Feo. Respetuosamente estamos en debate constitucional. Usted puede decir eso en los medios de comunicación cuando adquiera. Tiene toda la libertad. Presidente, hay que decirlo aquí, porque no está bien que se hagan esas cosas, porque se está utilizando dinero del pueblo ecuatoriano, de la Asamblea Constituyente. Lo que está bien, hay que decirlo cuando está bien. Y lo que está mal, hay que decirlo, presidente, nos guste o no nos guste. No, es que no me gusta, sino que estamos en debate. Y vamos a continuar con el debate constitucional, porque a eso hemos venido. De acuerdo. A eso hemos venido, a trabajar, como lo hemos demostrado desde el primer día hace siete meses, con propuestas aquí y en las mesas, porque nosotros hemos venido a construir un proceso de cambio que es el anhelo del pueblo ecuatoriano. Y que espero, y que espero que no quede trunco una vez más, producto del radicalismo que no nos lleva absolutamente a nada. La democracia se tiene que construir con más democracia. Esa es la manera de construir la democracia. Pónganla en práctica, pónganla en práctica, yo le apoyo. Sí, todos los días, presidente, la ponemos en práctica, porque es la única manera, es el único sistema que realmente vale la democracia, la democracia plena, para que no vuelvan a ocurrir hechos lamentables como ocurrieron esta semana en esta Asamblea Constituyente, cuando de facto, de facto, se destituyó la ley de esta Asamblea Nacional Constituyente. No rompe el reglamento porque no tiene privilegio, ni usted ninguno para romper el reglamento. De ninguna manera, presidente, no quiero privilegio. Quiero justicia e igualdad, que es lo que queremos todos los ecuatorianos. Justicia e igualdad, señor presidente. Me voy a referir al texto constitucional a un tema que es fundamental. Tenemos que definir si es que queremos un sistema y un régimen presidencialista. Porque de la manera que está planteado, especialmente el artículo 10, no se garantiza un régimen presidencialista. Cuando el presidente de la República tiene la facultad de disolver, por una sola vez, durante los primeros tres años, al Congreso de la República. Y le voy a decir por qué. Porque si entonces el presidente tiene la facultad para disolver al Congreso de la República por una sola vez durante los primeros tres años, sería entonces de definir si el Congreso Nacional de la República tendría la facultad constitucional también de elegir al primer ministro. De esa manera, tendríamos que definir si este es un sistema presidencialista o si este es un sistema semipresidencialista. Pero no puede ser unilateral que únicamente el presidente de la República pueda disolver el Congreso y convocarse a elecciones. Y mire usted lo que ocurriría en el país cuando todos lo que queremos es que haya estabilidad política en el Ecuador. Eso es lo que necesitamos en el Ecuador. Que haya tolerancia, que es la que no hay el día de hoy, para que podamos escucharnos los unos y los otros. Para que esa tolerancia venga desde el ejemplo del primer mandatario y no aquí en el Ecuador únicamente se escuche a las mayorías y no a las minorías. Y mire usted lo que ocurre aquí en este texto cuando al final establece, y voy a poner el ejemplo, suponiendo que a los tres años ocurre esto, se tiene que convocar a elecciones presidenciales y de diputados por el resto del periodo. Es decir, que durante un año tendríamos un nuevo presidente y un nuevo Congreso. Y al final del periodo de los cuatro años, nuevamente el Ecuador tendría que estar inmerso en un proceso eleccionario de campaña. Eso es lo que hay que evitar. El Ecuador necesita estabilidad. No se puede estar de proceso en proceso electoral. No se puede estar eligiendo a cada rato presidente y diputados. No se puede estar cambiando presidentes a cada rato. El país necesita ser tolerante. El presidente de la República, el señor Rafael Correa, fue elegido por el pueblo ecuatoriano para cuatro años. Y nos guste o no nos guste, tiene que terminar los cuatro años. Porque esa es la democracia. Esa es la tolerancia. Eso es lo que el pueblo ecuatoriano espera, de que el Ecuador aprenda esas duras lecciones del pasado y no vuelvan a ocurrir hechos lamentables de la democracia, porque no ha sido democracia. Por eso yo sí insisto que en este foro de la democracia, hablemos de democracia. Y la democracia es escucharnos. La democracia es ser equitativos. La democracia no es sesgo. No es la ley del embudo. Para unos sí, para otros no. Para unos no hay publicidad, para otros sí hay publicidad. Para unos se les ataca públicamente en cadena nacional como anoche, a otros no se les dice nada. No, señor presidente. Eso no se puede hacer. Gracias.